¿Qué es la ley nacional del régimen de promoción de la economía del conocimiento? ¿Qué es la ley nacional del conocimiento? Aprobado por unanimidad. Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. El otro tema, enviado por el Ejecutivo, todos los proyectos de ordenanza incorpora este asignamiento de motos y ciclomotores en Vallesteros entre Sarmiento y España. También se autorizó la recepción de aportes del programa de atención a gobiernos locales en el marco de la emergencia del COVID-19. Y por último, el otro tema aprobado, el proyecto del loteo del Sport Club Cañadense. Cuatro proyectos de ordenanza en el marco de las sesiones extraordinarias, aprobados todos por unanimidad.